Música Se regreso con ustedes aquí en Conto y Prensini por Glovisión. Bueno, tenemos nuestro invitado especial de hoy, Miguel Truzman, Vicepresidente de la Comunidad Judía de Venezuela. Y quería recordar, antes de entrar en ese tema tan importante y que nos apasiona a todos, que son los inventos, la tecnología, todo el emprendimiento, sobre ese recibimiento que daba Venezuela y que gracias a la comunidad hebrea también hemos tenido avances en todo el tema aquí en Venezuela, en materia de construcción, de seguridad, de tantas cosas importantes que aporta la comunidad judía a Venezuela. Cuéntanos un poco cómo fue esa época y si tú tienes una experiencia personal con esto. No la tengo, pero sí sabemos, por supuesto, de amigos. Yo tengo, por ejemplo, Manuel López Contreras y Eugenio López Contreras, de los nietos, el general López Contreras y el alcalde López Contreras, fue el presidente de Venezuela que acogió a dos barcos importantísimos, el Caribe y el Coninstein, que llegaron a Venezuela prácticamente burlados por diferentes países de la región, que no lo dejaban admitir. Venían de la Segunda Guerra Mundial, venían de Europa, salvándose de los hornos crematorios y ningún país le daba acceso. Y Venezuela, gracias a Dios, a través del general López Contreras dio acceso a esos dos barcos. Y mira, ahí surgieron judíos muy importantes para Venezuela, literatos, científicos, eran ciento y pico por cada barco de personas judías que vinieron allí y tanto fruto le dieron a Venezuela, que lástima que otros países no acogieron a la comunidad judía, que hubiera sido fructífera y muy importante para el desarrollo económico, científico. Pero nosotros los venezolanos y ustedes también hubo un beneficio mucho, así que bueno, que bueno que llegaron acá. Pedro, muy importante, creo que fue en La Guaira, porque los barcos llegaron uno a Portocabello y otro a La Guaira, pero en ese momento un barco llegó de noche y no había iluminación. Y los carros se apostaron a lo largo y ancho de la embarcación con la luz prendida de los carros para la iluminación al barco para que pudieran callar. Eso fue increíble. La esposa de López Contreras bajó a La Guaira con alimento, ella misma bajó con alimento para dar comida a estos inmigrantes judíos que estaban llegando, bueno, hambreados de Europa, prácticamente muertos. Y aquí les dieron vida y les dieron, bueno, una nacionalidad y una esperanza. Como mejor. Mira, y sobre la economía israelita, ustedes tuvieron, también pasaron por un problema de hiperinflación como el que vive Venezuela. Correcto. Bueno, a lo mejor no tan grave como lo que estamos sufriendo nosotros. Háblame un poco y tenías un ejemplo que nos querías dar por ahí. Correcto, sí, fíjate, eso fue en la década de 80, donde Israel sufrió 5 años de hiperinflación. Claro, estamos hablando de 3 dígitos, 100, 100 y pico por ciento anual. Motivado fundamentalmente por la guerra del Líbano. La guerra del Líbano duró 3 años, fue una guerra muy dura y que prácticamente secó las arcas de Israel. Aparte de la factura petrolera para el movimiento de armas y todo esto, era muy alto. Recuerden que Israel no tiene ningún tipo de bienes, digamos, naturales. gas, petróleo, aunque últimamente, hace dos años, se descubrió un crecimiento de gas en el mar, pero Israel no tiene recursos naturales. Entonces, esa hiperinflación, porque se estima que después de 3 años, de más de 100 por ciento anual, hay hiperinflación. Israel la pudo sobrepasar con una serie de medidas monetarias y fiscales y hoy en día Israel tiene, mira Pedro, Israel tiene hoy, en los últimos 12 meses, el 0,3 por ciento de inflación. Wow. Al cierre de octubre del 2017. Bueno, a ver, ¿quién invitamos allá? Este, para que nos venga y nos enseñe cómo pudieron. Y aquí quería, te traje justamente, porque un amigo que estaba haciendo una gira por Asia y por Medio Oriente, me trajo esto, mira qué interesante, unos billetes originales de Zimbabue. Mira, este es 20 billion dólares, 20 billones de dólares zimbabuenenses. Aquí serían millardos, vamos a ponerlo por aquí para que lo vean nuestros amigos. Y este es 50 billion dólares, 50 billones, billones de dólares zimbabuenenses. Si nosotros no tuviéramos esos tres ceros que nos quitaron, pronto estaríamos ahí. Ojalá que no lleguemos a ese extremo. Ojalá que no. Dios quiera que podamos revertir, porque la inflación lo que hace es crear sal y agua, o convertir en sal y agua el salario de los venezolanos. En un venezolano que gana 400 mil olídeas mensuales, un kilo de azúcar es el 10 o el 12, el 15 por ciento de su salario. Eso no puede ser. Es que ahorita estamos viviendo esa crisis de hiperinflación que han vivido países, también como Brasil y otros, que tú, y es un precio, y cuando llegas al establecimiento, te cobran antes de utilizar o que tiene el producto, por si acaso, ven si tu tarjeta de crédito puede pasar esa cantidad. Tienen un precio para efectivo, otro precio para tarjetas de crédito. Y has visto, es una enfermedad lo que se está viviendo en Venezuela. Yo creo que lo más importante de la experiencia israelí es que hubo un gran acuerdo nacional en Israel en ese momento, en el 85, en donde se, como te dije, se establecieron medidas monetarias y fiscales en donde se le explicó a la nación que iba a haber un impacto, un choque económico los meses, esos meses duros, para poder implementar esa medida económica. Porque eso hay que cortarlo el raíz. Pero tiene que haber un acuerdo nacional en Venezuela, donde todos los factores que forman parte de la sociedad venezolana estén de acuerdo con un sistema que se aplique para poder revertir definitivamente esta espiral que es gravísima para toda la colectividad, para todos los empleados, sobre todo. Miguel, contamos contigo para hacer entonces esa alianza nacional porque necesitamos, como dices tú, un acuerdo para salir. Esto es gravísimo. Mira, y fíjate tú que la semana pasada, casualmente, viniendo para acá, para el programa, días anteriores, el Deutsche Bank, los analistas del Deutsche Bank, de un banco alemán, uno de los más importantes influyentes del mundo, determinó que el cheque, la moneda israelí, es la segunda moneda más fuerte del mundo, después el yuan chino. Y estamos hablando que esa moneda se revalorizó 6,1% el último año con relación al dólar. O sea, que todas esas medidas que aplicó Israel para poder vencer la hiperinflación se pueden aplicar en Venezuela con un poquito de política de los sectores, reunirse los sectores y llegar a acuerdos, porque aquí lo que estamos es para salvar, para salvar la patria de una situación que puede ser bien, bien complicada. Mira, vamos a hablar del tema de Startup y te vuelvo a tus billones de... Bueno, sí, bueno... Ya sé que se te quede y después... Estos billones pueden ser 5 centavos de dólar. Mira, Israel, Israel, podemos hablar de... Del Startup Nation, sí, porque son tantas las áreas que han innovado, que es el segundo país después de Estados Unidos que tiene más inventos, que tiene más emprendimiento y que tiene más acciones que están cotizando compañías en el Nasdaq. Y todo es en el área robótica también de algo que parece natural, que es la agricultura, pero la bioagricultura, la nanotecnología, todo es algo increíble lo que sale todos los días. De la agricultura no vamos a hablar porque todo el mundo lo conoce. O sea, la revolución gigantesca que hizo Israel en la agricultura. Israel, cuando le dieron en la resolución 181, le dieron 52% del territorio. Más de la mitad de ese territorio era el desierto del Negev. Y otra parte era pantanos. Bueno, Israel lo que hizo fue lavar en la tierra. La lavó porque era sal. La lavó y ahí pudo cultivar y creó un jardín. Pero eso no vamos a hablar porque ya todo el mundo conoce más o menos el sistema del goteo, de gota a gota, que fue mundialmente reconocido. Podríamos hablar de la parte, por ejemplo, médica. Israel inventó hace dos años, por ejemplo, los cirujanos de Israel, cuando se requiere, tienen un visor con visión rayos X, igual que Superman. Ellos operan y pueden ver a través de un órgano, pueden ver a través de un órgano en visión 3D y con profundidad. Eso lo inventó Israel hace dos años y se está utilizando en operaciones específicas que se requieren ese visor de 3D. De todo lo que es las partes médicas, las partes biológicas, uno puede comprar hoy en día una oreja o alguna... Bueno, está Israel prácticamente a punto, a través de un descubrimiento importantísimo de células madres, ya adultas, células madres adultas, de poder crear órganos, un pulmón, un corazón, un hígado, un páncreas, crear órganos y poderlos pedir de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Eso próximamente, yo creo que en uno o dos años, Dios mediante, podemos, o Israel y el mundo, porque todo lo que hace Israel, el mundo también se favorece para una mejor calidad de vida, de salud. Israel tiene el 81,1% de índice de vida, de nivel de vida de los israelíes, que es el más alto de la región, en el Medio Oriente. Mira, te quiero invitar nuevamente al programa, invitamos también a otro experto en el tema para que nos enseñe a todos estos inventos, pero yo quiero que nos digas cuál crees tú que hayan sido, aunque sea dos o tres características de por qué Israel pudo salir adelante, qué puede copiar el venezolano de ese modelo para hacer del desierto, mira todo lo que tienen, y bueno, también no se puede decir que el ADN judío siempre ayuda, ¿no? Claro, pero fíjate tú, aparte del desierto, el hecho de estar rodeado de países enemigos que te quieren destruir, o sea, el hecho de que el Estado de Israel son 20.700 kilómetros cuadrados, es como el Estado Lara, un poquitico más grande el Estado Lara, es la necesidad preventoria de la subsistencia, eso ha creado en el pueblo judío, a través de toda su historia, un ingenio especial para subsistir y que ha formado una creación, una inventiva necesaria para la subsistencia en todos los escenarios más difíciles que puedan haber, y creo que por ahí, creo que por ahí... Hay un término, aclárame, como si dices, yuspa, yuspa, que es esa irreverencia, que van en contra de la rebeldía. Porque el judío todo lo pide el por qué, o sea, la pregunta, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Nunca se conforma, siempre quiere más, siempre quiere aprender más, siempre quiere investigar más, siempre quiere llegar a lo máximo que pueda hacer para el objetivo que quiere conseguir en ese momento determinado, puede ser la ciencia, la tecnología, entonces yo creo que ahí el judío tiene ese elemento, digamos, de ser una persona irreverente en ese escenario, en todos los escenarios, internacionales y nacionales. Dicen que cuando digo judío, hay tres discusiones, porque hay una discusión, siempre hay una discusión, pero de esa discusión surge un elemento conciliador que al final es el que engloba a esa comunidad. Creo que eso es muy importante que tenemos que aprender los venezolanos. Vamos a tener que llamarlos a una mesa de diálogo, pues, porque no hay un resultado. Bueno, Israel está a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad que estaremos muy pendientes de todas estas celebraciones. Miguel Trussman, vicepresidente de la Comunidad Udía de Venezuela, se comienza desde ahora y bueno, cuente con nosotros y tienes un reto aquí para traernos algunos de esos inventos. Si Dios quiere. Algo así de esa fotocopiadora 3D que produce ahora comida, orejas, lo que tú necesites. Para mí mismo, pero yo te lo traigo. Un placer tenerte. Muchas gracias. Bueno, y ya nosotros regresamos con más para ustedes aquí con todo el pensino y por Globovisión.